Panadería El Mexicano en Highersville, Maryland Gran variedad de pan mexicano recién horneado, fresquecito, huele y sabe rico Acompañado con café calientito, pasteles para toda ocasión y postres También tenemos cocteles de fruta, pupusas, pan con pollo, baleadas, tortas, queso salvadoreño Crema, tamales, jugos naturales y bebidas Panadería El Mexicano 7815 Ricks Rock, Highersville, Maryland Teléfono 301-431-1401 Adiós